A ver, primer tiro. Aquí venimos llegando ya al spot de pesca del día de hoy. Vean nomás la laguna que tenemos aquí. Vamos a buscar unas buenas lobinas. Vamos a tirarle con variedad de señuelos. Y bueno, pues estamos explorando. Nunca hemos estado aquí. Esperemos que nos salga algo bueno el día de hoy. Quédense con nosotros. Mira nomás mi combo viejo. Parece que vas a... Ve guacha. Les modelo mi estilo de vida. Y estoy medio autosuficiente hasta eso. Bueno hermano, les comparto mi primer... Mi primer montaje que estoy aquí preparando. Un clásico. Primero, aquí un Lunker Log en Guaqui. Bien activo ya. Ahí está ese. Acá en esta otra caña traigo un Spinner Bait media onza. Con un Swim Bait, un Sosy Swimmer ahí de trailer. Te vienes para acá. Y mi tercer vara. Aún no decido qué le voy a poner. Aquí la traigo prácticamente ya lista. Nomás para amarar el señuelo. Así la voy a dejar. Ahorita vamos a ver qué se me ocurre ponerle ahí. Como siempre que vamos en el Kayak. Hay que llevar muy poco equipo. No traigo muchas cosas. Bueno. Solo unos cuantos plásticos ahí. No quiero que me falte nada. Llevo bien de todo aquí. Pero algo sencillo. Algunos Hard Baits. Algunos señuelos de superficie. Algunos Square Bills. Algunos anzuelitos ahí variaditos. Y Jigs, Spinner, Chatter Baits. Hay un poquito de todo. La verdad es que no sé qué funciona aquí. Pero pues va a ser nuestra primera vez pescando aquí. Entonces vamos a calar de todo. A ver qué es lo que nos jala. Vamos a darle viejo. ¿Qué? ¿Todavía nada o qué? Nada. Pero se ve bien el spot la neta. La neta. Está heladísima. Como pueden ver. Esta laguna tiene el agua muy verde. No sé si lo alcanzan a apreciar bien ahí. Como que está ocurriendo la explosión de alga. Un fenómeno que ocurre cuando está el lago frío. Y empieza a calentar un poquito la temperatura. Pasa esto. No hay que asustarse. Puede ser hasta a veces no es tan malo. Cuando el agua es muy muy transparente. A veces es difícil. Puede ser que coman los peces grandes. Entonces vamos a ver qué tal. Voy a dejarme mi caña de spinning aquí. Lista por si acaso. Y voy a empezar a tirar con el spinner. A ver qué tal nos va. Ahí está. Viene la primera. Ahí está amigos. Viene la primer captura. Véngase, véngase, véngase. Yeah, hermanos. Buena lovina. Bonita lovina. Muy gordita. Se siente como hielo. Está súper fría el agua. Vamos a liberarla. Aquí la pesqué. En la entradita de este arroyito que está por aquí. Obviamente de puro captura y libera. Para que siga creciendo. Adiós. Estoy buscando aquí el señuelo perfecto. No sé si sea este. Pero me late mucho. ¿Dónde estás? Aquí lo traía ya uno armado. Ándale, mira nomás. Este que viene por aquí. Este es un chatterbait. Es un señuelo que. Me ha funcionado bien en esta época del año. Así como. A principios de año. Hasta. Diría como hasta marzo. Algo así. Es un señuelo que tiene. Mucha, mucha vibración. Ya lo he utilizado aquí. Varias veces. En varios videos aquí. En el canal. La verdad es que. Muy bueno para. Para este tipo de condiciones. Agua verdosa. Lagunas. Esta es una laguna natural parece. Ahí está hermanos. Ya está bien armado el chatterbait. Vamos a ver si. Les gustan los pescados de este charco. Ahí vamos a ir calándole un poquito de todo. A ver que nos cala. Mejor me hubiera llevado tu kayak. Ahí está. Ay se me fue una. El que he estado metiendo. Ahí está. Ahí está. Viene. Chiquita pero. Ahí está. Están como hielo eh. Están super frías. Vean nomás. Ahí está amigos. Segunda lovina. Esta con un chatterbait. Igual. Con un swingbait de trailer. Vean nomás eh. Como se lo comió. Esta es señal que le gustó. Ahí está amigos. Vean nomás. Está bien vamos por una más grande. Ahí está amigos. El señuelo que elegimos el chatterbait. También nos dio muy buen rendimiento. Este color aparte está buenísimo para este tipo de agua. porque tiene un poco de café. Tiene mucho chartruz. Mucho fosforescente. Y ya vos es el trailer así. Que combine más o menos. Una muy buena opción. Para pescar en agua verdosa como esta. O hasta turbia. A ver. O hasta turbia. Ahí está. Se aproxima algo bello. Este spot que tenemos aquí es de los más bonitos que he pescado. Yo creo de las lagunas más interesantes. Nomás estos árboles. Espero que salga algo bueno. Porque siento que sí hay un hábitat para que haya peces grandes. A ver qué tal. Además a ver si puedo sacar algo de estos árboles. Está increíble este lugar. Nomás. Aparte le estoy tirando ahí. En donde mero les duele. En la mera sombrita. En la mera sombrita. En la mera sombrita. ¡Viene! ¡No! Se me fue una. Esa es la que mejor me ha jalado. De todo. Mira nomás como me dejó el bandito bug. Me lo dejó pelón. Voy a ponerle otro. Les digo que aquí andan. Amigos ya me armé otra vez mi jig. Aquí les voy a explicar. Este jig es un jig de tres octavos. Es un jig muy ligero. La verdad el propósito de esto. Es para que lo pueda tirar ahí. Atrás de esos árboles. Si tú usas un jig ligero así. Puedes hacer patitos con tu señuelo. Lo puedes meter bien adentro ahí en la sombra. Que es donde están. Y pues es un consejo que les puedo dar. Para pescar en los. O así que en los árboles así grandes. En los sauces. Un jig ligero. Un buen trailer que tenga mucho movimiento. Como este bandito bug. Y con eso estás ya bien armado. Ahí les voy a dejar abajo. El link de Curricanes.com. En la descripción. Para que vean el equipo que utilizamos. Y recuerden utilizar su código MEX. Por un descuento especial. Venga aquí estamos en. Un área que se ve muy buena. Viene. Viene, 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 viene. Se está doblando bien la caña. Está bien gorda esta. Se están devorando el chatterbait. Ahí está. Ven nomás. Qué buen. Qué buena lovina, eh. Tiene como insectos en la garganta. Como si estuvieran comiendo. Alguna especie de insecto. Que sale de aquí. Pues está la lovina más grande que hemos sacado aquí en este lago. Y como todo. Pues hay que liberarla. Para que siga creciendo. Adiós. Pura pesca deportiva. Venga. Otra estructura más que tiene esta lagunita. Tiene muchos tules. Vean. Mucha vegetación. Pero no hemos sacado nada de aquí. Es bien raro. Eso casi siempre funciona. Pero. Pues sigamos explorando. Vamos para allá. Hay como que un arroyito. A ver qué se ve. Esto se ve la más grande. Se lo comió. Se lo comió. El kayak. No puedo creerlo. Ve nomás. Una buena lovina. Increíble. Increíble. Ataque este. Es de los mejores que he tenido. Sin duda. De los mejores en kayak. Aladito. Solo porque mi caña es súper flexible. La pude sacar. Viejo. Se me subió al kayak prácticamente. Así. Increíble. Increíble. Estamos arriba de ellas. Vamos a liberarla. Yeah. A seguir creciendo. Nada. Estuvo increíble esa captura. Así de que. Ya. Ya le iba a levantar para hacer otro tiro. Y me dobló la caña así de que hasta el mango aquí abajo del kayak. Sí. Ya cerca del kilo. Ahí está. Viene. Está bien. Bien. Limpia el agua aquí. Vente. Vente. Pues ya puras lovinas ya. Decentes eh. Aquí. O sea ya. Esta es otra lovinas. Mucho mejor que las. Que las que estamos sacando ese rato eh. Vamos a liberarla aquí en su casa. En el escondido wey. Adiós. Creo que es hora de seguir a pie. Sí. Sí. Creo que es hora de seguir a pie. Viene. Viene, 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 viene. Y el otro más Venga, venga Oh, está buena, eh Están buenas aquí Ahí está Ven nomás, güey Otra buena lovino Qué buena pesca Estamos teniendo, eh Aquí en este río Por eso que vale la pena Andar explorando lugares, güey Nunca habíamos pescado aquí Ve qué bonitas lovinas hay Para que siga creciendo Se va al agua Adiós Se va al agua Viene, 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 viene Hay muchísima lovina aquí en este parque Ahí está, ¿ve? Ya una más, eh Muy bonito, mira Tiene un lunarcito ahí Vamos a liberarla ¡Viene! Ahí está, hermanos Otra lovina Ve nomás Estamos cerrando con todo aquí Increíble Pesca en esta lagunita Mucha lovinita así divertida Vamos a liberarla Para que siga creciendo Adiós Y un día bueno, eh Porque Desciframos que querían los bichos Se ve un poco Un poco radiactiva el agua, eh Pero no se asusten Esto es natural Es de esta época Pero sí se ve bien loco La verdad Ve nomás Ya venimos aquí Llegando de pescar El lugar que estuvimos Está aquí como a Como unos 40 minutos Aquí de mascota Déjenme les muestro Donde nos estuvimos Hospedando aquí En las Villas Cantabria Aquí en Mascota, Jalisco Un pueblo muy, muy bonito Con unos paisajes muy padres Y pues con opciones de pesca Ya ven Aquí, pues como pueden ver Pueden venir aquí Una cabaña Acá está Está muy, muy a gusto De hecho está Bastante solo este lugar Está un poco retirado del pueblo Pero está muy conveniente Porque pues uno puede venir Con la Con su lancha Con remolque Con kayaks Lo que sea Tienes mucho espacio Para maniobrar Pues aquí Te puedes venir con la familia Con los amigos Aquí a pasar Unos buenos días Unos días de pesca Unos días en el bosque La verdad que vale la pena Pues venir para acá Y conocer Ahí les voy a dejar Abajo en la descripción La información Por si quieren venir Aquí a este mismo lugar Como les comento Si vienen con Camionetas Con remolques Con lanchas Lo que sea Pues aquí miren De hecho tengo aquí La lancha Justo por un lado La camioneta Ya estamos a punto De salir ahorita De regreso ya Para la casa Nosotros vivimos en Guadalajara Entonces nos queda esto Como unas Como tres horas Tres horas y media Con la lancha Entonces muy buen tiempo Ahí está Miren Esto estuvo muy Estuvo muy hardcore Esta expedición Dos kayaks La lancha La camioneta Pues hasta arriba De cosas Así Así es como viajamos Aquí en Mexangler Así que amigos Muchas gracias Por llegar al final Del video Recuerden que ahí abajo Les dejo en la descripción También nuestras redes sociales Para que chequen Más contenido que hacemos En estos viajes Y nos vemos en el agua Adiós Un saludo muy grande También para toda la Gente pescadora Aquí de Mascota Jalisco Un saludo Conocimos a varios La verdad que chulada Aquí nos va a estar visitando Nos vemos